Chicos y chicas, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos a Trackers of Europa 3, bienvenidos a la nueva actualización de este videojuego de simulación de camiones Nos encontramos en la versión 0.38.5, eso es lo que me aparece en la pantalla, pero creo que en el Discord nos hicieron saber que la actualización era la 0.38.4 Pero es la 0.38.5, no sé si algunos tienen una versión diferente Recuerden que esta actualización solamente está disponible para aquellas personas que están dentro del programa beta de Wanda Software de Trackers of Europa 3 No está disponible todavía para todo el público en general, solamente para los que son probadores beta de la beta abierta del videojuego Así que en esta actualización nos trae novedades súper interesantes, novedades que muchos lo estábamos esperando Ya nos trae el nuevo mapa, la nueva expansión de mapa, nos trae la nueva ciudad de Lech Y la carretera de montaña pues está súper interesante y la otra novedad pues es solamente corrección de errores Y pues básicamente ya tenemos en esta actualización la expansión de mapa que estábamos esperando muchísimos Pues si queremos ir a Lech pues podemos ir consiguiendo un trabajo de Stuttgart, también de Lynch, de Munich, de Sarich y también de Nuremberg Pues eso es lo que nos menciona a través del Discord Así que rápidamente vamos a ingresar, yo todavía no he visto absolutamente nada Si quieren este skin de este camión que tengo pues en la descripción del video les estaré dejando Vamos a encender por aquí el motor de nuestro camión, voy a cerrar por aquí Y me imagino que por acá ya vamos a encontrar el mapa Camiones no han agregado ningún camión por el momento Vamos a ver si conseguimos por acá y nos podemos ir al nuevo mapa que han agregado, el de montaña y a la otra ciudad de Lech Nos detenemos acá, vamos a decir si de conseguir trabajo, les voy a decir que sí Y por aquí esperemos que encontremos algún trabajo para esa ciudad o para montaña Me imagino que montaña debe estar cerca de allí Miren no tengo nada allí Pues este, como aquí nos menciona que podemos conseguir trabajos desde Lynch, de Munich Pues voy a seleccionar un carro desde allí Estoy seleccionando acá, vamos a seleccionar un camión desde aquí Vamos a decirle cancelar trabajos Voy aquí donde tengo los camiones y pues me voy a ir a Stuttgart Voy a buscar por aquí en el garaje a ver También decía de Nuremberg Miren por acá tengo este camión, justamente este camión lo voy a seleccionar allí Lo voy a decir conducir, lo voy a decir que sí Y esperemos a ver que podamos ir a la nueva ciudad y la carretera de montaña Esperemos que sí Miren por aquí, ya estamos aquí en otra ciudad Vamos aquí donde dice conseguir trabajo Rápidamente me voy a ir aquí a... voy a cerrar por aquí Vamos a encender por aquí Ahora sí vamos a buscar por aquí a ver si encontramos Miren aquí tenemos una carga para Lynch Ya pudimos encontrar De Munich me parece que está muchísimo más cerca Miren, pasa por Munich Vamos a mejorar, voy a seleccionar aquí un carro, un camión de Munich De Munich Vamos a buscar por aquí Munich Miren, tengo por aquí este Volvo No sé qué otro camión pueda tener aquí Munich, tengo el Mercedes-Benz Tengo el Mann Voy a llevar este camión Mann Voy a decir en conducir ya que de ahí está muchísimo más cerca Vamos a esperar aquí a que cargue el mapa Ahora sí ya nos encontramos aquí Y nuevamente nos vamos a ir aquí donde podamos conseguir el trabajo Ya que está muchísimo más cerca Donde están los trabajos Aquí volteamos hacia la izquierda Y nos vamos a buscar trabajo A ver Creo que por aquí había semáforos Pero bueno no importa Este en rojo nos vamos a pasar nada más Vamos a pasar súper rápido por aquí Vamos a avanzar por aquí Ya chocamos un poco el camión Ya chocamos un poquito el camión Nos vamos a detener aquí Vamos a decir que sí Y ahora sí por aquí vamos a buscar a ver para la nueva ciudad Miren ahí lo tenemos Miren aquí tengo esta carga Pero miren pensé que iba a ir directo Pero la verdad miren se pasa una súper curva Aquí hay otra carga Miren no va por el espacio que yo pensé que iba a ir directo Muchísimo más cerca pero da una súper vuelta Nuevamente pasa lo mismo miren allí Aquí tenemos otra carga y nuevamente pasa lo mismo Vamos a buscar por aquí otra carga A ver Aquí tenemos una carga muy pequeña Miren yo creo que voy a seleccionar esta carga A ver tal vez pueda intentar dirigirme por acá O no sé la verdad Siguiendo el GPS o irme directamente Voy a llevar esta carga muy pequeña De 3000 euros la ganancia Lo voy a decir que sí conseguir Ahora sí vamos a enganchar aquí nuestro camión Y pues vamos a irnos para allá Este acá lo voy a dejar para otro video Pues amigos como pueden ver esta es la nueva actualización De Tracker Software Europa 3 Ya pudieron ver que en esta actualización Solamente para las personas que están dentro del programa beta de Wanda Software Pueden actualizar La actualización ya está disponible en la Play Store Acaba de salir hace un momento Y pues la verdad Aquí solamente voy a enganchar Y luego en otro video Ya voy a grabar toda la ruta completa aquí Para que el video no se haga tan extenso Así que amigos No olviden de suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Dejar un like, un comentario Para estar al tanto de cada video que estaré subiendo Y pues ustedes háganmelo saber Qué tal les parece este nuevo mapa de The Edge Y también de Camino de Montaña Qué tal les parece Cómo corren su dispositivo Si ya pudieron actualizar O todavía no pueden actualizar Pues háganlo saber en los comentarios Así que amigos Nos vemos en el próximo video Donde ya estaremos realizando esta ruta completa Aquí a la nueva ciudad Para recorrer también el camino de montaña Así que amigos Nos vemos en el próximo video